Desde que llegaste a mi vida Cambiaste mi mundo, llenaste mi alma En tan solo un segundo La que alumbra mis noches Y de luz a mis días Un amor infinito Como tu yo y el nido Me enamoré de tus labios De tu tierna sonrisa De tu ansia Sincera, tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Amigo, tú no eres tú La mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol Que alumbra mi ser Me enamoré de tus labios De tu tierna sonrisa De tu tierna sonrisa Que alumbra mi ser Doy gracias al cielo Yo también te amo No sé si te amo Me enamoré de tus labios Y de tu tierna sonrisa De tu tierna sonrisa Yo también te amo Y de tu tierna sonrisa Te amo Yo también te amo